Y ahí les va, para la gente que apoya la música del recuerdo ¿Quién la abraza pues? Véngase, véngase ¿Que de donde vengo? ¿Que de donde soy? Vengo de un pedacito de un rinconcito lleno de amor Vengo de un pedacito de un rinconcito lleno de amor Viva piedras negras, linda frontera Linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor Viva piedras negras, linda frontera Linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor Y ahora sí, que se llene la pista del choyalito O bueno pues De la cancha, ¿cuánto dijo mi amor? Si voy navegando por el ancho mar Mi paisaje ni olas a mi terruño me hace olvidar Mi paisaje ni olas a mi terruño me hace olvidar Viva piedras negras, linda frontera Linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor Viva piedras negras, linda frontera Linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor Y así seguimos con la fiesta y la música Para recordar esos bonitos tiempos De ayer Viva piedras negras, linda frontera Linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor Viva piedras negras, linda frontera Linda frontera donde en un tiempo encontré mi amor Y ya nos vamos Ándale Carmina No se ha pensado y va ¡Sale Macames!